A lo largo del programa hemos hablado de la acogida de las implementaciones online y YouTube es una de las plataformas que más se utilizan para comunicar. Y eso no es todo, también pueden monetizarla, pero no siempre lo que se hace tiene acogida. Hay cientos de canales que realmente no alcanzan el éxito y por eso hoy vamos a conversar con Ramón Murillo. Ramón es docente de periodismo de la UDLA y él nos va a explicar un poco más sobre qué se necesita para ser YouTuber y ganar dinero. Bienvenido a En Boga, buenas noches Ramón, qué gusto. Gracias María Antonieta, un gusto estar aquí y conversar contigo sobre este tema tan interesante. Ramón, estás en tendencia definitivamente, es tendencia mundial en el que muchas personas pues están inmersas, pero ¿qué debo analizar antes de crear un canal? Porque no es así nomás de decir, ok, me voy a crear un canal de YouTube y listo, la idea es tener éxito. Bueno, pensemos que realmente crearse un canal de YouTube en este momento responde a la nueva forma de consumir contenidos audiovisuales. Recordemos, hace tiempo atrás la televisión era el único espacio que te proponía, digamos, un contenido y tú estabas ahí esperando para observarlo, ¿no? Si había una sola tele en casa todos veían la novela. Ahora no, ahora la gente prefiere consumir contenidos audiovisuales de manera individual, cada uno lo que le gusta a través de sus teléfonos celulares, a la gente le gusta además buscar cuántos videos quieren, detenerlos, retroceder, ¿no? Y además quieren participar, cada vez más la gente quiere participar de la creación de contenido. Entonces, como ahora es mucho más fácil, gracias a la tecnología, los aparatos que están al alcance, las personas que permiten grabar cosas con cierta calidad, pues permite que mucha gente esté ahora produciendo contenido. Y si tú te das cuenta, nosotros queremos ver a YouTube como un espacio donde hay contenido educativo. Muchísima gente está en este momento consumiendo contenido educativo en las plataformas digitales como YouTube. Si tú quieres aprender a tocar guitarra, pues ahí hay tutoriales, si quieres aprender a cocinar una receta, ahí hay tutoriales, si quieres aprender sobre física cuántica, ahí hay información sobre todo esto. Entonces, a partir de esta idea es que nosotros estamos abordando el estudio y el trabajo de la plataforma YouTube. Webinars, empresas, realmente pues es un mundo entero lo que podemos encontrar. Hay diferentes clases de YouTuber. ¿Cuál es el perfil? Bueno, sí que hay todo tipo de contenido en YouTube, pero nosotros estamos interesados específicamente en el contenido educativo, en el contenido de difusión, de divulgación artística, científica, todo este tipo de cosas. Y entonces, si nosotros tomamos la plataforma de esa manera, la UFLA en este momento está creando o ha creado ya un medio de comunicación que es la Channel y a partir de ahí hemos estado expandiendo y probando, porque creemos que la universidad es el espacio para probar con nuevos contenidos, para experimentar con nuevas maneras de interactuar con la audiencia. Y pues esto nos enriquece un montón y ahora queremos compartirlo con los jóvenes que están en sus casas esperando de vacaciones y están esperando aprender cosas nuevas y encontrar nuevos desafíos como puede ser esto. Ramón, y lo que les interesa a todos, ¿cómo puedo monetizar mi canal de YouTube? Bueno, sabemos que, todos sabemos que YouTube tiene una, tiene un sistema de monetización, ¿no? Ahora, yo te diría, el ser YouTuber en este caso, o a estas alturas, se podría ver perfectamente como una profesión, digamos, ¿no? Es una profesión de comunicación, es una profesión, a mí me parece que los YouTubers son personas que están trasladando todo el conocimiento que está escrito o que está en Internet, lo están trasladando al contenido audiovisual, que es un poco lo que está consumiendo mucho más la gente, ¿no? Entonces, sí que se puede monetizar, pero es una carrera que se tiene que hacer, ¿no? Pensemos que los YouTubers más famosos que ganan muchísima más plata, no es que lo han hecho de la noche a la mañana, llevan muchos de ellos cinco o seis años haciendo videos todos los días, generando contenido todos los días, hasta que han logrado, ¿no? Tener una difusión muy amplia y, por lo tanto, pues, la monetización. En resumen, deben educarse, deben prepararse. Sí, porque fíjate, por ejemplo, muchos de los YouTubers que empezaron, tuve los primeros videos de los YouTubers que ahora son muy famosos, son videos muy amateurs, no tienen mucha calidad en este sentido, ellos lo tuvieron que inventar. ¿Cuál es la diferencia de nosotros en la Udl? Ya no tenemos que inventarlo, nosotros ahora lo que estamos haciendo es tratando de experimentar, experimentando, explorando con nuevos contenidos, nuevas maneras, nuevas formas de contar y, sobre todo, de interactuar con la policía. Bien, ¿les ha parecido interesante, amigos televidentes? Pues, les cuento que Ramón va a dictar un taller este jueves 30 de julio como parte de una serie de capacitaciones de la Universidad de las Américas. ¿Cuántos temas abordarán y qué deben hacer los interesados para poder ingresar y participar? Bueno, mira, para ingresar al taller simplemente tienen que inscribirse en la página web de Marketing Utla o pueden llamar al número de teléfono 398-100, ¿no? Es un número de Quito, así que habré que agregarle, digamos, el número de 02, me parece que es el horario, perdón, el de la zona. Y entonces, con eso ya se pueden inscribir ahí. ¿Y qué vamos a ver en el taller? Vamos a ver los secretos que están detrás de la grabación o de la creación de un canal de YouTube, ¿no? O sea, para crear un canal de YouTube, yo les voy a dar ahí varios consejos sobre cuáles serían los mejores temas, no temas para abordar, sino el mejor tratamiento que se les pueda dar a los temas. Vamos a hablar también sobre temas técnicos, sobre cuál es la mejor manera de cuidar la iluminación, el encuadre, qué tipos de cámaras, qué tipos de lentes, etcétera, etcétera, ¿no? Va a estar muy interesante. Qué bueno. La invitación está hecha. Ramón, qué gusto tenerlo esta noche en el programa y que le vaya de maravilla en este taller. Seguramente, pues, hay muchísimos interesados y ya saben cómo contactarlo. Pues sí, muchas gracias, María Antonieta, a ti y al canal de Atelerama por currarnos el espacio para mostrar nuestros talleres. Les agradecemos un montón y esperamos a todos los chicos de 12 a 19 años que estén en casa, de vacaciones, que quieran divertirse, aprender algo y que tengan muchas ganas de iniciar a lo mejor un canal de YouTube, pues, estamos nosotros dispuestos a darles el asesoramiento y la guía para que lo vean. Perfecto. Gracias, Ramón. Excelente noche. Que estén muy bien. Igualmente. Buenas noches a todos.